Intente, no me va por afuera, ahora por adentro, le cambia la trayectoria, lo guapo, va contra Chapur, tremendo, mano a mano, mano a mano, mano a mano, esta serie se termina señores, si le sale, si le sale, si le sale, se defiende Jacos, y va Chapur una vez más y se viene Domenech, a que final señores, que final abierto y viene Pernilla para ganar, y Chapur, Chapur dejando todo, en la pelea por el campeonato viene la última curva, ahí está la recta, ahí está. El triunfo de Pernilla va a ganar, ganó Leonel Pernilla, y Jacos, 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 y Jacos, aprueba la materia, una materia difícil, defender una posición en el TN, y nada más y nada menos que con Facundo Chapur, tremenda también esta serie, la ganó este señor, Leonel Pernilla. Si buscamos un favorito, este es el primero, ganó la serie de principio a fin, hizo el récord de vuelta, que casi es el récord del circuito, esta serie fue 7 segundos más rápida que la anterior, la que ganó Julián Santero. Pernilla gana su decimanovena serie, en la clase 3 del turismo nacional, la lucha fue por el segundo lugar entre Jacos y Chapur, con Domenech superando sobre el final al Tato Ezequiel Bosio. Sexto García, Castellano que estaba segundo, se retrasó y llegó séptimo. Octavo Besone, noveno Luis Estivil, no largó esta competencia, Han Abdalá.